Yo creo que este mes de noviembre creo que es inolvidable porque hubo dos cosas buenas por primera vez presenciamos un buen sorteo Ok, de la Simón Bolívar, perfecto de la Simón Bolívar, donde se vio transparencia y eso es... Algo para destacar Algo para destacar, muy bien el presidente que supo resolver esto en 24 horas prácticamente Es verdad Así que eso es algo positivo que cuando se quieran hacer las cosas bien se pueden hacer O sea, en otras palabras, el profe Claudio está diciendo arrancamos bien el mes y puede ser un buen mes ¿Sí? Seguro Perfecto Ahora vamos al partido Me pareció que Bolivia jugó un partido diferente Muchos ahora están... De repente buscan ¿Y pero contra quién jugamos? Muchas veces los grandes llegan a ser grandes cuando les supieron dar valor a lo poco bueno que hacían Pero lamentablemente creo que acá lo poco bueno que se hace siempre estamos tratando de destruirlo Y yo creo que es hora de comenzar a valorar un poco Aferrarse a lo poco bueno que se está haciendo Y de repente mañana se hace un poquito mejor En el próximo partido otro poquito mejor Y de esa forma es como se va creciendo De un día para otro Bolivia no va a jugar como Francia Como Alemania, como Inglaterra Como Inglaterra Esto, los cambios son procesos Que hay que apoyarlo Y hay que entender que en los procesos Vas a ganar, vas a perder Pero lo importante es que en cada partido Veas algo, un proceso, un progreso Un progreso Usted lo vio En este último partido Claro Ahora hay que... Hay progreso Algo de lo que hicieron contra El Salvador Bolivia tiene que hacer contra Perú ¡Gracias!